Vamos a agarrar aquí porque está muy sucio, está muy sucio. Amigos, y esta bonita broma nos venimos a hacer aquí al tumbador San Marcos. A agarrarle las fotos a la gente porque dicen que es de buena suerte. Quédese a ver la reacción. A agarrar aquí, aquí está. ¿Por qué se mantiene? No, no te pago. Estoy muy, muy, muy. Miren, miren. Estoy muy sucio, está aquí. Muy sucio, está aquí. Ay, no, hay que barrer aquí. Está todo muy sucio. Ay, no, ay, no, ay, no. Es una foto que le dio. Ay, qué linda. Miren, un saludito para bien chuco. Aquí está bien chuco, hay que barrer. Hay que barrer aquí, porque está bien chuco. Hay que barrer ahí. Aquí también hay que barrer porque está bien chuco. Ay, no, ay, no. Qué tupo. Vamos a barrer. Miren, ay, no. Qué suco. Ay, no. Todo suco. Hay que barrer, hay que barrer aquí. Porque todo suco hay que barrer. Hay que barrer aquí. Aquí también está todo suco. Ay, no. Hay que barrer. Aquí está todo suco. Está todo suco aquí. Aquí también. Aquí también hay basura. Ay, no, no, no. Mira, acá está todo. Está chupo. No, no, no. Es que está bien chupo aquí. Está bien chupo. Ay, mire, aquí también. Mira, aquí también. ¿Sabe qué? No me dejó barrer, pero mira, regalen un saludito para la cámara. La mira con cariño. Aquí hay aquí tanta basura. Aquí también hay bastante basura. Aquí también hay bastante basura. Basura, es que hay mucha basura por aquí. Hay mucha basura por aquí. Regálenos un saludito para la cámara. La mira con cariño. Acá. Gracias. Tanta basura que hay aquí. Hay mucha basura por aquí. Qué basura. Esto se hace aquí. Mucha basura aquí. Mira, aquí también se hizo basura. Aquí también se hizo basura. Mira, aquí también se hizo basura. Aquí también se hizo basura. Ay, no, que basura lo que hay. Que basura. Si quieres divertir con alegría y buen humor. Él la mira con cariño para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor. Compartiendo.